Pelegrín que vien de Roma, con la escarperota en pie, para bonzipo, para bonzipo. Pelegrín que vien de Roma, con la escarperota en pie. A mitad de la fobia le encontramos un hostería, para bonzipo, para bonzipo. A mitad de la fobia le encontramos un hostería. A parte de la fobia le encontramos un hostería, para bonzipo. A parte de la fobia le encontramos un hostería. La fobia le encontramos un hostería, para bonzipo, para bonzipo. La fobia le encontramos un hostería. ¡Gracias! 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 La transformación de los contextos, la transformación de los ambientos sociales. Es algo que ha continuado a funcionar. Y por lo que fue importante, porque a través de la pasquera se verificaba la actualidad y la universalidad de la tradición. ¡Gracias! 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 años, en mayo de 1981, entonces son 40 años, entonces hay también esta coincidenza interesante. Es nato a Bellaria de Giamarina de un núcleo de Amici, digamos así, que había individuado proprio en la memoria orale, en las tradiciones popolarias, algo que podría tener un valor universal respecto a hoy, entonces no solo algo que tenía un valor desde el punto de vista histórico, documentario, sino algo que podría ser rilanciado. Las tradiciones, los cantos eran para nosotros una modalidad a través de la cual recuperar un rapporto de relación con las personas más ancianas. Las actividades se han construido profesionalmente a través de la creación del centro de documentación del Comune de Bellaria, al cual he trabajado soprattutto en los años 90, donde he desarrollado una serie de la creación de un archivio de documentación que se llama Aude de Bellaria de Giamarina. Bellaria de Giamarina era un país de mar, por lo que de estante venía con la Vespa all'epoca de las nuevas generaciones, con los apellidos que yo seguía, entonces para mí los referimientos eran aquellos. Poi, a través de los 18 años, en el ámbito de la escuela, a través de un espectáculo que había propuesto un nuevo enseñante, había descubierto el canto popular y sobre todo la memoria social que venía trasladada a través del canto. Con l'Uva Grisa he cercado de reprendre quell'esperienza, un'esperienza que era nata, era stata teatralia, quindi artistica, come modalità di restitución de la historia, a través de fontes escritas. Invece, l'obiettivo era quello di recuperare, quindi raccontar la historia, la memoria, i momenti importanti, le emozioni che scaturivano dalle persone che incontravamo attraverso il teatro e quindi un lavoro di ricerca legato doveva immediatamente essere rielaborato e restituito. Quindi le nostre prime attività hanno riguardato il teatro. Dopodiché questa attività di ricerca, di spettacolarizzazione, è proseguita per 40 anni, quindi è stato un lavoro veramente intenso e seppur attenuato in questo settimane e mezzo, continua tutto. Ho sintetizzato un pochino il tracciato della mia esperienza e quindi concludo questo discorso con un appuntamento sul vostro territorio dove potremo conoscerci, conversare, approfondire un pochino questo lavoro e anche conoscere meglio la bellissima esperienza vostra che ho sentito recentemente. Grazie. 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 Grazie.